¡Buenos días! ¡Buenos días a todos los que están ahí viendo este video! Miren, ahora les voy a presentar un video donde voy a preparar unos salchitacos. Es algo, es como un gustito para los niños, ya que no es así como que una comida, es más bien como una botanita. Algo que les gusta mucho a los niños, yo en Guadalajara hay negocios de esto, mucha gente se dedica a vender esto y les va muy bien, ¿verdad? Este, es algo que yo les hago a mis hijos, así cuando están viendo una película, a mis nietas cuando estoy con mis nietas. Y les encanta, ¿verdad? Espero que también a ustedes les agrade y voy a presentarles lo que voy a ocupar. Este, ya es la cantidad que ustedes quieran hacer, este, miren, aquí tengo unas tortillas, pero nada más para mostrarles cómo la tortilla se parte en tres partes, ¿verdad? Y así, 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 y las salchichas también en tres partes, ¿sí? Y así. Entonces, esto es lo que vamos a ocupar, este, salchichas, tortillas, palillos, este, ya para servir, pues, este, la mostaza, crema, cápsula y chile. Y así, sal, al gusto y limón, ¿sí? Aquí les voy a mostrar cómo, cómo los, los hago, miren, los enrollo así, ¿sí? Esa, miren, aquí ya estoy acabando de envolver las salchichas en la tortilla, aquí ya tengo mis salchitaco, este, son diez tortillas y diez salchichas las que voy a preparar ahora para que vean este sencillo video y espero que les guste a ustedes y a todas sus familias. Vamos ahí. Ya. Miren, aquí ya voy a poner mis sal, el aceite tiene que estar caliente, ¿eh? Para este, para estos salchicacos yo puse medio litro de aceite, ¿sí? Tiene que estar así, caliente, caliente, para que se les doren bien, que queden bien doraditos, bien crujientes, ¿eh? Porque si está frío el aceite, se les va a hacer fría la tortilla y, y no va a estar bien, o sea, se va a curriosear, ¿eh? Miren, aquí ya estoy sacando los, los de estos salchipulpos, del, los, los salchitacos, los salchitacos, ya estoy sacando los salchitacos del aceite, miren. ¿Sí? Aquí están, ¿sí? Aquí están. Para estos salchitacos deben usar tortilla de maíz, tortilla que sea de maíz. Miren, aquí ya están los salchitacos, este, les recomiendo que, que usen, este, tortilla de maíz, que esté suavecita, porque si usan de maseca, la maseca tiende a romperse la tortilla y se deshacen, no, no se quedan en, en, este, con la salchicha. Entonces, tortilla de maíz, que esté suavecita para que puedan doblarla y cuando la estén dorando, pues no se abra, no se suelte la tortilla de la salchicha. Aquí tengo unas, unas charolitas de hielo seco. Voy a preparar una para que vean cómo, cómo las, cómo las, este, pues cómo se sirven, ¿verdad? Y, en lo que uno tenga, ¿verdad? Si no tiene uno unas charolitas de esas, si le quieres quitar los palitos, pues se los quita. Si no, pues así, no pasa nada. Este, entonces, eh, aquí vamos a, aquí a acomodarlos. Y, así se sirven, miren, se le pone cremita, ¿verdad? Crema. Miren, cremita, así rica. Al gusto, pues, cada quien, ¿verdad? Si no les gusta la, la crema, ahí se les pone mostaza, mostacita, este, al gusto, ¿verdad? Se les pone katsu, katsu, miren, miren, rito, miren, se tiró, no importa. Ahí está. Y, yo tengo este chile, que es un chile de aceite, que por ahí está el video ya de este chile. Le, le pueden poner de este salsa macha, así es, o, o de botella, de las que ustedes gusten, a los que les gusta el chile, miren, ahí está. Y, su limoncita, su salecita, su salecita, no, están ricos, eh. Lástima que, pues, no estén aquí para que los prueben, pero yo sí los voy a probar. Miren, qué rico, qué rico, miren, miren. Crujientes. Está rico. Espero que les guste, espero que les guste a sus niños, a sus hijos. Y, este, si les gusta, denle like y suscríbanse a mi canal. Y, adiós, nos vemos en el próximo video.